Yo espero que también, luego, luego, Cuba pueda volver a un proceso de normalidad que se acabe el bloqueo a Cuba que ya dura más de 60 años y que se termine el bloqueo a Cuba que ya tiene más de 60 años sin ninguna necesidad. Porque los cubanos no quieren crear el modelo brasileño. No quieren copiar el modelo a Estados Unidos. Quieren hacer su propio modelo. ¿Y quién tiene algo que ver con eso?